¡Vamora! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dale cumbia! ¡Un poco de bonito yo que... ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Bienvenido a la Yocardia! ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¡Mándale el toyo! ¡Toyo yupio! ¡Deseo para usted! ¡Dice que dice! ¡Dale cumbia! ¡Colombiana! 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 ¡Vamos para gente! ¡Mira qué bonito baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!